¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí para matar a Glooth, el que debería ser el boss, pero no es el boss. Vale, sí, sí, lo que tú me digas. O sea, se va a matar a Glooth y vamos a matarlo con el paladín porque tiene dos habilidades que es que hace dos puntos de daño a todos los enemigos. Entonces, como el poder de este es cambiar la salud de todos a uno, yo creo que este va a ser la partida, el paladín va a ser el elegido. Vale, veamos qué hace. No debería haber cambiado el 2, el 2 ha sido error quitarlo. Vale, vale. Eh, primero. Les pregunté a los zombies si querían devorar tus sesos y contestaron que no quieren comida basura. ¡Uy! A ver, cada vez que muere un esbirro con último aliento tiene dos de ataque. Vale. Vale. ¿Ves? Ya, vale. Lo ha hecho por eso, vaya. Vale. Ah, 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 le buffamos o cómo. Ok, va, se va a jugarla, a bufarla. Vale, ahora lo matará, supongo. Vale, no ha puesto ese. Vale, siempre lo está matando a este. Vale, le ha subido dos de ataque. Este tiene último aliento. Supongo que todos los suyos tendrán último aliento. Lo habrá hecho para eso. Vale. Le quita tres. Vale, eso no está tan bien. No estaba en lo previsto. Este tenía último aliento. Tendrados de ataque. Mierda. La luz me protege. Vale. Todos me obedecerán. Vale. Vale. Mueve, vale. Erro a todos. Este no consigue lo del arma. Me está dejando sin cartas, tío. Da igual, tenemos esto, pero aún así... Ya estamos. Abominación. Oh, el zombie este. Vale, ahora el zombie sí que viene bien matarlo. O sea, el zombie este es por... Lo pones sin... Existe un logro por perder contra luz. Estoy seguro. Joder, puta, ¿no? Ya ves. Ah, ha sido error. No, no ha sido nada bueno. No lo he hecho nada bien. Eso sí, eso sí ha sido un error muy grave. Bastante. Hola. De todos sus. Ah, no de los nuestros, sino de los suyos. ¿Qué ha pasado? ¿De todos los esbirros? ¿Y por qué los míos no los ha bajado? Ah, sí, los ha bajado todos. Pues el celador Morgulsan tenía dos. Ah, vale, sería por lo del pavo este. Ah, ah... No puedo hacer eso. Puedo darle a necesidad. El deber me llama. Vale, tenemos aquí un montón de gente de esta. Por la justicia. Vale. Únete a mí. En la muerte. Este está bien. Lo matas y mata a los de al lado. Pero si tiene algún provocar, esta no sirve de nada. ¡Joder! Ahora me vendría bien la nueva sagrada esa. Ahora me vendría bastante bien, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Vámonos a usarla! ¡Perfecto! Bueno, se ha quedado con más bichos, ¿eh? Yo no digo nada. Se ha quedado con todavía más bichos. ¡Oye! ¡Dame eso! El primero es que este no tiene... Esbirros adyacentes. Vale, me la juego. Ah, tú vas a pegarle a él. Que me cura cinco. Tú vas a pegarle a él. Que me cura cinco. Y tú vas a pegarle a él. Vale, está diez, ¿eh? Yo creo que vamos a matarle, ¿eh? Podemos, podemos, podemos. Vale. Vale. Podemos, podemos. Tranqui, hombre. Esto está controlado. Vale, le ponemos tres. Vamos a matar a... En G3. Es que a la siguiente ya, a la siguiente ya lo matamos, la verdad, ¿sabes? Ya está. ¡Qué fácil! Me cago en tal. Uy, vale, en provocar. Da igual. ¿Ves? Ahora ponemos el 2-1. Pégale. Vale. De hecho es que este le, este le va a hacer, le va a dar problema a él. ¡Oh, ya está! Vale. Vamos a ponerle a ver a plata, va. Y se acabó. A 30 de vida nos hemos quedado. ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Hasta luego! El zombie está bien, el zombie está bien. Vale, pues ya está, a la primera. Y es que estamos rotos. ¿Y ahora quién se va a comer esos zombies? Porque eres un pringado. Muy bien. Y el siguiente es... ¡Ah, Tradius! Tradius es el resultado de los experimentos más olvides y crueles de arrabal de los ensamblajes. Intercambio de ataque y la salud de todos los esbirros. Y ahí están Stralag y Feugen. Que serán los que lo han creado. Porque cuando mueren invocan a Tradius. O sea, esta carta que es un 12-12 o algo así. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.